ah como estáis muy buenos días buenas tardes buenas noches cuando nos estéis viendo aquí estamos de nuevo una semana más para contaros la visión de triunfemos de lo que pasó en las distintas jornadas de las distintas competiciones que seguimos comenzamos como siempre con la segunda red esto esto no para mineras deportivas mineras están de moda son top 17 puntos líderes en solitario de la segunda de la segunda red del grupo cuarto madre mía qué racha qué racha llevan los de los del llano y más subidón este fin de semana porque fueron capaces de ganarle al eterno rival a la unión y le ganaron y le ganaron bien 3-1 los de la minera líderes en solitario que ganas tenemos de volver a veros amigos porque es que es impresionante lo que está haciendo este equipo de cartagena el linares pues empató empató haciendo bueno la victoria de la semana anterior en su casa empató ante el rey del empate en el deportivo ocho partidos ocho unas disputadas han empatado siete que se dice muy pronto creo si no me equivoco que son el único equipo invicto pero si no gana esto está complicado han ganado un partido han empatado siete y están un décimos un décimo en la clasificación y el décimo tercero ya está en zona de peligro o se gana de tres o la cosa pues pues está complicada más cositas en san fernando que le pasa al san fernando no se llevan cuatro derrotas consecutivas cuatro derrotas consecutivas esta pasada semana la última frente al antoniano y lo que parecía ser un un camino no te iba a decir de rosas pero que tenía muy 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 buenas sensaciones pues están viniendo abajo no sabemos qué le está pasando al equipo de la isla de león más cosas que ocurrieron hablando precisamente del antoniano otro equipo que está que está en racha que está puntuando y mucho en las últimas jornadas este próximo fin de semana se van a enfrentar en su casa a a la minera o sea duelo digámoslo así de de enrachado va a ser un gran partido será a partir de las doce y media domingo y bueno ahí saldrá el equipo que será la revelación digámoslo así de esta de esta primera vuelta no muchas perspectivas se crean en estos partidos no esperemos que no queden empate porque son dos equipos que hacen muy muy buen muy buen fútbol no por la supervivencia se jugó el duelo entre el cádiz mirandilla y el orihuela y lo ganó en mirandilla consiguiendo por fin dejar el farolillo rojo un farolillo rojo que se lo pasó a la balona con su victoria frente a la orihuela una orihuela y una balomperi calinense que van de la mano en este mal inicio de la temporada la balona nuevo farolillo rojo no está leyendo crónica es muy difícil un equipo que está tocado que lo decimos semana tras semana que está tocado que te expulsen un futbolista en el minuto 4 no tener que enfrentarte a un equipo como el estepona un duelo prácticamente regional están al lado uno de del otro y creo que fue el minuto 3 minuto 4 ya cuando vimos que la habían expulsado a coca y es muy difícil finalmente pues se cumplió la lógica y cayeron goleados 4-0 así que el próximo partido de estaremos en él el próximo domingo a las 5 de la tarde con las cámaras de triunfemos que le va a enfrentar al torremolinos se nos antoja crucial no hay tienen que lo de javi moreno tiene que conseguir una victoria ya sí o sí para revertir esta situación hay muchísima presión hay muchísima presión en la línea y bueno los los que se dedican a esto de fútbol sabe que esto se sorbenta con tres victorias seguidas no me entiendes y aquí yo creo que puede ser que la balona empiece a respirar caso contrario madre mía con lo que estoy viviendo en lo que ocurre en el campo a afición en el pueblo está muy difícil y muy complicada la cosa en la línea de la concepción lo haremos llegar como decimos desde las cámaras de triunfemos estaremos allí en directo a ver qué ocurre si la balona empieza a repuntar o si tenemos más de lo mismo no te digo esto de fútbol e imprevisible y ya no me atrevo a aventurar nada de lo que va a ocurrir más cositas la zona de badajoz el domenito consiguió empatar en el derbi con el villanovense y lleva dos derrotas seguidas que supone esto para el equipo de de domenito pues entrar directamente en puestos de descenso puestos de descenso que comparte con el equipo vecino del villanovense que contra todo pronóstico pronóstico consiguió arrancar un punto en murcia ante todo poderoso ucan y y también abandonar la la zona de abajo cinco puntos cierre a la balona cinco puntos tiene también pero menos gola verá el villanovense y seis puntos el cadiz mirandilla que decíamos que que consiguió ganar pendiente de esta próxima jornada a ver que nos os da de sí estaremos con vosotros para contaros lo que ocurre tercera red este fin de semana estuvimos con dos equipos amigos estuvimos en el municipal de espiel donde se enfrentaban atléticos peleños y club deportivo pozo blanco un partido muy bonito muy intenso digámoslo así unos 30 primeros minutos para el pozo blanco que se pusieron 0-2 y parecía que lo tenían encarrilado a partir de ahí los de kero los del atlético peleños se se pusieron las pilas hicieron unos segundos del minuto 30 al 45 de partido partido fue suyo tuvieron sus ocasiones el crack que teníamos de nuestro partido jerry el portero del pozo blanco lo evitó con dos con una sobre todo una gran intervención porque el otro fue un tiro que se marchó desviado y los primeros 15 minutos en donde vinieron pues los dos goles de del espeleño para empatar el partido más a una hora impresionante de fútbol la otra media hora pues ya el fútbol una vez que estaba el partido empatado no 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 se arriesgó mucho digámoslo así hubo muchos juegos embarrullados sin dejar de buscar la la victoria pero claramente sin sin querer de sin querer ninguno de los dos equipos dejarse perder ese punto cuanto menos que tenían que tenían ya afianzado no empataron a dos nos divertimos mucho mucha afición en el municipal de espiel como siempre los partidos de triunfemos espectaculares para para el espectador no qué pasa en la categoría bueno pues el lucena firme líder dio un golpe encima de la mesa ganando en el municipal de bollullos 01 un bollullos que pierde su segundo partido consecutivo aún así con el buen inicio liguero que experimentó de las primeras jornadas pues conserva un puesto de playoff sigue en quinta posición y son el salen y el utrera el salen que ganó en la ciudad deportiva de los nubenses madre mía los nubenses 13 no dos levantan cabezas y el utrera que le ganó 2-0 al conil son los que de momento pues están siguiendo la estela de lucena con él hablamos del con él que fue el partido que le ganó al utrera 2-0 no pues tres derrotas consecutivas empezó bien el equipo gaditano se está desinflando y la próxima jornada fijaros va a recibir a la palma duelo de de muy necesitado vamos a decirlo de vamos a decirlo así no por otra parte tenemos a arceuto abe un equipo que que literalmente está siguiendo la media inglesa gana en casa pata afuera gana en casa empata afuera y eso pues le está está subiendo muy arriba el cuarto en discordia de la clasificación y después de lo que se prevía antes de iniciar la temporada de momento yo su inicio de competición lo catalogo como de notable y de notable bastante bastante alto otro equipo que está llamando a la puerta al final del córdoba el córdoba b la importancia de ganar partido lleva tres victorias seguidas ha puesto ahí con 12 puntitos los mismos que el san roque de lepe pero yo observo como como dinámicas distintas no el córdoba va para arriba ilusionando mostrando dando alegría a sus aficionados mientras que el san roque que mira que tiene los mismos puntos 12 no que está haciendo una temporada de momento ciertamente lo no voy a decir lo esperado pero si lo medio esperado por su por su afición y por la gente que sigue dando san roque no y perdón se deja deja ese rebusto como como si se esperara más del equipo de pero no está bien colocado un par de buenos resultados consecutivos le van a acercar muchísimo a la zona de arriba pero el rebusto ese de la comida que te gusta pero se te queda ahí en la boca diciendo quiero algo más quiero algo más y yo que sé que que se enroque pues tanto a los aficionados onubenses le peros y todos los que nos gusta el fútbol pues nos dará nos dará más más de una ilusión luego tuvimos el duelo onubense entre el cartalla y la palma que le pasa a la palma la palma no juega mal no lo dicen todos los compañeros comentaristas lo leemos en crónica pero está en la dinámica esa de que no te entra la pelota y que el equipo contrario por poco que haga te gana el partido no no es de merecer los méritos de la palma de perdón del cartalla de limón no es un partido que la gana 0-2 al final lo que va a quedar siempre es el resultado no pero la palma no no termina de arrancar el equipo yo creo que desde mi modesta opinión y desde la distancia de año como sabéis no estamos tan estamos siguiendo la palma como seguimos a todos los equipos onubenses pero no con tanta profundidad como hacíamos en la pasada temporada quizá un par de fichajes tres pues le vendrían como agua de mayo al equipo palmerino pero como que ya eso tiene que ser cosas rápidas porque como te termine sentando en el banco ese de la desesperanza de que no te salen las cosas luego es muy 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 difícil muy difícil poder seguir adelante todo el mundo piensa que los resultados deben de condenar piensan pensamos deben de condenar siempre a la cuerda que se rompe por por el sitio más endeble no es el tema del cuerpo técnico pero nos cuentan que la gente que la afición es consciente de de lo que está de lo que está ocurriendo en la palma y de momento es una afición muy entendida y está teniendo paciencia que pasará con la directiva que pasará con el cuerpo técnico el tiempo el tiempo no nos dirá pero está muy difícil está muy difícil el fútbol en la palma este año lo mismo que en la ciudad deportiva contra los nubenses es una derrota tras otra una derrota tras otra y está muy pero que muy pero que muy complicado que nos deparará la que nos deparará la próxima jornada que nos deparará en las próximas fechas imprede imprevisible impredecible e imprevisible os lo contaremos la próxima semana aquí bueno pues estamos con jerry el portero del club deportivo muy buenas tardes jerry buenas que tal una primera parte excelente por parte del equipo del pozo blanco sí es verdad que hemos hecho una buena primera parte hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido en un consejo ponernos 2-0 pero sabíamos dónde veníamos un campo difícil donde ellos no se cansan lo teníamos hablado toda la semana que su equipo aunque 2 bueno ya lo habéis visto 2-0 han conseguido repuntarme con ese 2-2 y bueno nos vamos con un son mal sabor de boca porque hemos hecho una buena primera parte y la segunda parte no hemos sabido porque hemos tenido la mala suerte de que se nos ha lesionado Diaguará y sabemos que Diaguará es un futbolista que nos da mucho y al otro equipo pues asusta y cuando está Diaguará en el campo el otro equipo no te aprietan tanto porque sabe que si a la espalda Diaguará hace mucho daño igual que Fran Buenas tardes voy un poco con el compañero primero preguntarte bien bien ha sido un susto una pequeña molestia en el tobillo pero bien decía el entrenador que bueno que había mucha juventud dentro de la plantilla que quizás para estos partidos requiere un poquito competir algo mejor porque el rival el estereño además te lo sigue de los equipos que además hay en su campo y sigue y ves atrás como la mixta si es verdad que somos una plantilla joven la media suele estar en 23 24 años y hay minutos de los partidos que sigue sufrimos intentamos juntarnos todo el equipo para intentar que los equipos no nos hagan daño y es una cosa que tenemos que mejorar a partir de ya porque se nos escapan puntos que tenemos que tener a nuestros ojos el día de Puente Genís en el último minuto son dos puntos menos hoy otros dos puntos y lo mejoramos ya o lo vamos a necesitar a final de año y nosotros queremos estar ahí arriba porque tenemos plantilla para estar ahí arriba bueno jerry te hemos llamado porque hoy te consideramos el crack del partido y porque te consideramos el crack pues por esos dos paradones que has hecho en la primera mitad que ha dejado tu portería cero y por esas dos veces que te la ha tenido que jugar una te ha llevado el porrazo cuéntanos un poco cómo cómo has visto esa jugada bueno son acciones rápidas y trabajamos toda la semana yo y mi compañero jose y jesús para intentar eso pararlas todas las que podamos y por suerte la hemos obtenido las he conseguido parar y no hemos llegado por tiración al descanso luego la del segundo tiempo el penalti la pega mal la paro y con la mala suerte se mete hacia adentro y yo creo que lo mete en el partido la verdad ese penalti si lo hubiésemos parado hubiese sido un 2-0 y ellos ya yo creo que anímicamente se hubiesen ido del partido pero claro tenemos esa mala suerte de que lo paro y entra y ya está y a seguir y antes de que te lo tiren tú como lo has visto ha sido penalti para mí no todos ellos dicen que sí penalti pero claramente lo pisa él a nuestro futbolista tenemos la mala suerte también que este año los árbitros que nos pegan 40.000 patadas y ellos nos dan los otros 40.000 y nos llevamos nosotros diez tarjetos dos partidos y es una cosa que la federación o alguien debería mirarlo porque no es normal que un equipo que pega cinco patadas se lleve cinco tarjetas y a nosotros que nos pegan 20 30 patadas nadie se lleve ninguna tarjeta tiene la sensación de que por el fútbol que realiza el club deportivo del campo quizás tenéis menos puntos de los que os merecéis sí sí está claro somos un equipo joven que nos gusta jugar al fútbol bueno el míster nos obliga a jugar al fútbol porque es su forma de ver fútbol y le gusta sacar el balón jugado ya vez que pegamos pocos pelotazos y nos perjudica incluso nos perjudica nosotros al pelotazo no sabemos jugar yo creo que en nuestro equipo el pelotazo no sabe jugar y se ve cuando empezamos a lanzar no sabemos tocar cuando no encontramos ese hombre libre que el míster nos pide nos cuesta y claro también mérito del rival que nos consiga que nosotros no busquemos el hombre libre nosotros tenemos que conseguir realizar lo que realizamos durante toda la semana y los puntos van a llegar yo estoy seguro que van a llegar la última porque jerry se es un mote de pequeño que me puso mi cuñado y ahí se quedó pues todo la victoria para tu cuñado para tu familia amigos muchísimas gracias muy buenas tardes a los aficionados al fútbol modesto vamos allá con el resumen con el comentario sobre la jornada número 6 en la división de honor senior una jornada que nos ha dejado un cambio de líder puesto que ahora el castilleja ha cedido el testigo al dos hermanas que desde hoy es ya el primer clasificado de la división de honor hablamos la semana pasada que había un partido clave uno de los partidos clave se iba a jugar en chiclana entre el chiclana y el castilleja dos de los tres equipos que formaban esa cabeza de la clasificación en ese encuentro hubo un empate a cero el único empate sin goles de esta jornada eso unido a la victoria del dos hermanas en casa ha hecho que el club nazareno sea el nuevo líder el nuevo inquilino de la primera plaza el dos hermanas que desde que perdió el primer partido en casa contra el chiclana lo que ha hecho a partir de entonces es ganar todos los partidos en esta jornada no se lo puso fácil el montilla que luchó hasta el final y que cedió la victoria por 3 a 2 en una segunda parte muy distraída muy divertida en el estadio de dos hermanas puesto que la primera parte había acabado con cero cero y los cinco tantos se marcaron en la segunda parte con estos resultados el dos hermanas primero con 15 puntos cinco victorias y una derrota y a dos puntos se sitúan el castilleja y el chiclana después del empate de ayer el liderato del dos hermanas se fundamenta también en otro hecho y es que ninguno de los cinco primeros equipos salvo el propio dos hermanas fue capaz de ganar su partido el palma del río cosechó un el segundo empate consecutivo en este caso fuera de casa en terreno de la balompédica alebrijana después de haber haberse adelantado en el marcador por 0 2 el conjunto que entrena desde la semana pasada alejandro ceballos fue capaz de neutralizar ese 0 2 del palma del río y llevarse un punto que lo mantiene en la parte central de la tabla el conjunto cordobés del palma del río sigue siendo a estas alturas el único equipo que no ha perdido pero estos dos últimos empates han hecho que se mantenga en esa cuarta posición a tiro de piedra de las primeras posiciones pero de momento fuera de las posiciones de ascenso también el cabecense que era el quinto clasificado y que lo sigue siendo en esta ocasión no pudo ganar ni siquiera empatar se adelantó en el municipal de isla cristina pero el conjunto isleño fue capaz de darle la vuelta al partido y quedarse con los tres puntos que había en juego un isla cristina que está haciendo una muy buena temporada en casa es verdad que fuera no ha cosechado todavía ningún punto pero eso le permite tener en su en su haber siete puntos que a estas alturas pues son bastante interesantes y que no se los quitará nadie por encima de la cristina se han situado dos equipos la unión deportiva los barrios por una parte que después de tres derrotas consiguió ganar en el campo del almodóvar por 0 a 1 un resultado que seguramente permitirá al cuadro campos gibraltareños tirar hacia adelante en las próximas jornadas superar este bache de tres jornadas que después de las dos victorias iniciales le habían hecho perder combate ahora los barrios con nueve puntos se sitúa en digamos en la parte alta de la zona central de la tabla a tiro de piedra también igual que el cabecense o el palma del río de los primeros clasificados y tenemos con ocho puntos al ayamonte que empató en terreno del del viso 1 a 1 también se adelantó el cuadro ayamontino y luego el viso consiguió al menos rescatar un punto que le sirve relativamente poco porque continúa en las últimas posiciones de la tabla esta es la configuración de la zona alta y media de la tabla en la que hay que añadir también al rociana que perdió por primera vez fuera de casa ya lo había hecho en casa pero fuera había llevado hasta ahora una trayectoria casi inmaculada y en esta ocasión cayó en el sábado en terreno del filial del san fernando en sacramento en el campo de la bazán un san fernando ve que parece ser retomado la buena campaña del año pasado después de un bache inicial en esta y que en las últimas tres jornadas ha cosechado siete puntos el cuadro que entrena entrena bugato se va a la zona central de la tabla y le acompaña en este viaje hacia arriba en este salto hacia arriba un balón de cádiz que consiguió en esta ocasión también el triunfo frente a la algaida en un partido con alternativas y con goles 5 y que igualmente parece que los dos filiales se han puesto un poco de acuerdo después de un comienzo de competición bastante dubitativo ahora en las últimas jornadas ambos equipos han conseguido enderezar el rumbo y salir de las plazas de descenso cuáles son los equipos que sin embargo están en esa parte honda de la clasificación pues tenemos en primer lugar con seis puntos al algaida y al montilla los cordobeses cayeron en dos hermanas partido donde lucharon hasta el final pero esta derrota que es la tercera fuera de casa hace que el cuadro montillano caiga a puesto de descenso ha sacado seis puntos en sus partidos de casa pero de momento eso no es suficiente el montilla ha recibido ocho goles en los tres encuentros que ha jugado fuera de casa pero peor en ese aspecto es incluso la situación de la algaida los sanluqueños tienen también seis puntos han perdido igualmente los tres partidos que han jugado como visitantes y han recibido han encajado ocho goles son los dos equipos algaida y montilla unidos al isla cristina los equipos que no han conseguido todavía puntuar fuera de casa por debajo en penúltima posición tenemos al unión polideportivo viso que empató con el hallamonte y que ha conseguido un solo triunfo tiene cinco puntos un punto nada más lejos de casa y de momento le está costando al equipo visueño no hacerse a la categoría porque está más que hecho a la categoría pero sí enderezar el rumbo y empezar a cosechar resultados positivos y cierra la clasificación el almodóvar del río que después del triunfo de la semana pasada en montilla no ha sido capaz en esta ocasión de refrendar ese buen resultado fuera de casa en la peña del águila la unión deportiva a los barrios se llevó los tres puntos en un larguísimo partido con un descuento de más de 10 minutos bueno pues eso hace que el almodóvar esté en la última posición de la tabla con los tres puntos que cosechó en montilla y ninguno otro no ha conseguido entonces de momento ni siquiera un empate en su propio terreno será quizás ahí donde los cordobeses tendrán que buscar el en fin el impulso que les permita abandonar esa posición que ocupan prácticamente desde que inició la temporada bien pues este es el comentario las cosas que han llamado la atención en esta jornada donde se marcaron 22 goles no muchos pero concentrados en algunos partidos donde sí que se divirtieron los espectadores para la próxima para la próxima jornada del próximo domingo pues tenemos en los barrios dos hermanas donde el cuadro nazareno tratará de mantener el liderato tratará de conseguir la cuarta victoria lejos de su campo frente a una unión deportiva de de David Gutiérrez Guti que después del triunfo en Almodóvar querrá lógicamente continuar en esa buena marcha y acercarse definitivamente a los tres puestos de cabeza y el otro partido que quizás destaca entre los que se disputarán será el de Ayamonte donde el cuadro de Candido Rosado recibirá al Chiclana un partido que puede permitir también al Ayamonte definitivamente olvidar ese titubeante comienzo de temporada y engancharse a la lucha por las primeras posiciones pues esto es todo un saludo desde Algeciras a todos los aficionados del fútbol modesto a los espectadores de Triunfemos y nos vemos si Dios quiere la próxima semana un abrazo Buenas, aquí estamos como cada lunes para traerles e informarles de todo lo acontecido en este fin de semana en tanto en Primera Andaluza como en Segunda Andaluza una Primera Andaluza que lo más reseñable y destacado bueno pues la victoria de un aroche en campo del cerro es 0-3 una victoria que hace que esta semana duerma entre los cuatro primeros en puestos de playoff y bueno una noche que parece ser que con esta victoria entra en una dinámica de victorias la segunda consecutiva y espera pues mantener hasta el fin de semana contra el San Juan en casa también bueno destacar la victoria de un Moguer que parece intratable que sigue una semana más en puestos en el primer puesto en puestos de ascenso precisamente ganándole pues a un Almonte 4-0 en casa y parece ser que es un gran candidato a seguir en esos puestos durante casi toda la temporada reseñable también un Trigueros que una semana más vuelve a empatar en casa perdón fuera de casa en casa del Bea y parece ser que se mantiene otra semana más fuera de los puestos de ascenso perdón y bueno nos encontramos también destacable bueno por la parte de abajo un San Roque que sigue igual que esta última semana un San Roque que no acaba de encontrar la tecla por decirlo de alguna manera para poder conseguir salir de esos puestos y como ya bien decimos pues duerme otra semana más en la parte de abajo de la clasificación último con tres puntos y parece ser que no acaba de conseguirlo el objetivo que se propuso a principios de temporada la segunda andaluza una segunda andaluza perdón en su grupo uno un bueno más o menos se mantiene como la semana hace dos semanas ya que la semana anterior no hubo liga un cruceño junto al alumno y un rubia con nueve puntos los tres parecen ser los candidatos ahora mismo de momento aunque queda mucha liga y todavía eran pocos partidos los candidatos más serios a poder pues intentar ascender este año a primera andaluza destacable también una escena que parece ser que no acaba de tampoco de avanzar un poco una escena que vuelve a perder a perder esta semana y bueno poco más también de señal y destacar la la zarza un equipo que por la alineación indebida tiene menos menos tres puntos y que parece ser que no acaba de conseguir ganar y no se quita esos tres menos puntos de encima en los más destacables de esta segunda andaluza del primer grupo en el segundo grupo bueno pues lo más destacable el cartaz de un cartaz ya que sigue intratable que no pierde combate que suma sus partidos por victoria y se encuentran en en primeros puestos con 15 puntos seguido por un canela y una aljara que con 13 cada uno y un punto amplia con 12 de momento como bien decimos muy pronto para ver quién quién puede ser que esté arriba esté abajo pero de momento es lo que destaca y sobre todo el cartaz de un equipo que de momento no ha perdido conoce lo que es la derrota y destacar también pues un paterna que no acaba de este año de de arrancar tampoco un paterna que el año pasado estuvo a punto de ascender y en los últimos partidos se le escapó el ascenso prácticamente lo meterse en playoff y bueno este año pues cierra la clasificación con tres puntos y no consigue de salir de ahí del pozo bueno pues esto es todo lo que nos ha acontecido este fin de semana y esperemos que la semana que viene pues le podamos traer otra vez de toda la información de la tanto de primera andaluza como de segundo así que nada buena buena semana y hasta el fin de semana que viene bien otro programa terminamos vámonos con el cierre vámonos con la cultural de triunfemos y siguiendo la pauta la semana pasada tuvimos con nosotros una maestra ya jubilada hoy os traigo una maestra de de niños una si me permitís la palabra no sé si existe o no una enseñante de vocación hay que tenerla para para estar con los críos de los primeros pasos que dan los niños en el tema este de la educación con la educación de 0 a 3 años un tema candente en nuestra sociedad porque como sabéis hay mucha controversia con este tema por decirlo así y ella a mi amiga miriam miriam lópez gómez nos trae una lectura nos trae una visión de lo que son los niños que a mí me encanta os dejo con miriam y en el plazo para la próxima semana gracias por estar ahí los 100 lenguajes de los niños de loris magalucci el niño está hecho de 100 el niño tiene 100 lenguas 100 manos 100 pensamientos 100 maneras de pensar de jugar y de hablar 100 siempre 100 maneras de escuchar de sorprenderse de amar 100 alegrías para cantar y entender 100 mundos que descubrir 100 mundos que inventar 100 mundos que soñar el niño tiene 100 lenguas y además 100 100 y 100 pero se le roban 99 la escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo le hablan de pensar sin manos de actuar sin cabeza de escuchar y no hablar de entender sin alegría de amar y sorprenderse sólo en pascua y en navidad le hablan de descubrir el mundo que ya existe y de 100 le roban 99 le dicen el juego y el trabajo la realidad y la fantasía la ciencia y la imaginación el cielo y la tierra la razón y el sueño son cosas que no van juntas le dicen en suma que el 100 no existe y el niño dice en cambio el 100 existe a a y a a a a a a a Gracias por ver el video.